El sonido del silbato que anuncia el pronto paso de los afiladores empieza a volverse más decadente en las calles de la capital yucateca, pues cada vez son menos las personas que deciden dedicarse a este antiguo oficio. Hasta hace algunos años su presencia era común y constante. Sin embargo, poco a poco empezaron a desaparecer y salvo algunos pocos casos de afiladores que siguen en busca de clientes por las calles. Muchos han buscado refugio en mercados populares ya que la mayoría trabajan con motores de afilado eléctrico. Un trabajo puede costar entre 20 y 50 pesos, dependiendo si es un cuchillo pequeño o algo más grande como un machete o un hacha. Sin embargo, aquellos que salían a la calle con el silbato, cada vez es más difícil encontrarlos. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Mérida, Notimex.